En menos de 15 minutos, dos automovilistas vieron frustrado su camino cuando pasaron por el kilómetro 340 de la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura. Son tres baches seguidos los que se encuentran en dirección al sur, el más pequeño de aproximadamente 50 centímetros, los otros de dos metros de diámetro y uno de estos con mayor profundidad. Ángel Rocha terminó cambiando su llanta luego que al pasar por este lugar no se percató del defecto en la superficie de rodamiento. Pequé al bache que estaba allá atrás y me reventó la llanta. ¿No lo viste? No, no, la verdad no lo vi. Estaba muy grande. Sí, pues ya cuando lo pasé. ¿Qué se sintió cuando pasaste por ahí? No, pues nada, ya nomás me marcó el sensor del carro de la llanta. ¿Para dónde ibas? A derramadero. A derramadero. A Manuela Ibarra le tocó esperar a que un familiar se dirigiera hasta el punto para darle auxilio. Ella y su hijo se trasladaban rumbo a Concha del Oro Zacatecas. Pues nada más venía, iba saliendo de este y aquí no sé si sean baches o se siente el como cacarizo del este y ahí fue donde sentí que se me había bajado la llanta. En el sitio del conflicto, más de un automovilista evitó caer en los baches, invadiendo parte del carril de circulación contraria, poniendo en riesgo su integridad y la de otros. Para la multimedia del diario de Coahuila, Eduardo Sáenz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!